Derechito al vicio 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 oscuro el raychur redondito pikachu no está rebuena la pokebola la pokebola de blastoise es tremenda ahí tenemos una pequeña genatita nos encontramos con más de naruto tenés a la mamá de ania la tenés a ania también epa con esa figura epa con esa figura de the crow está tremendísimo alguna asca durmiendo algunas figuras legends por ahí en el fondo tenés de las películas de shan chi también y ahí nos encontramos algunos de demon slayer me giro academia kagome está con cenizu nos encontramos también con cannes canrillo el canshiro canshiro me parece que se llama después teníamos también más ascas escolares una raider recostada a ver qué más se enseña nos encontramos algunas figurillas chiquititas también modo chivis un goku sonriente aladdin lo tenés a aladdin ahí no vas tenés ahí unos el de one punch man ese gigante está buenísimo también nos encontramos uno de star wars ahí de fondo en su caja original como quieren los coleccionistas y que más que más que más nos podemos encontrar una carta subió gigante una carta subió gigante para cuando hacen los torneos y tienen un sector puramente lleno de mangas de mangas para que los que vayan a jugar se pasen leyendo ahí comprando así algunos manitas el vicio de la semana y tienen ahí de ibrea y de panini tienen bastante ibrea por de wish poder ahí de fondo kaguya sama ahí tenés el sector una vidriera de warhammer pero que tiene más mangas y más juegos de play 3 y play 4 también algunos accesorios más legos de batman a ver toda esta parte ya tenés legos y ya tenés algunos hot wheels copados y todavía más porque sí porque es una juguetería completa es una juguetería completa incluso tiene un sector para gaseosas para que te pongas en modo gamer pero bueno con esto vamos terminando nos despedimos del team a games que se encuentra en la Avellaneda 907 muchas gracias por dejarnos pasar y grabar este videazo y nos pasamos a estar un ratito en el parque centenario si a ver a los patos chicos se lleno de patos de nuevo claro que sí así que te recomendamos pasarte por nuestro canal para que veas los unboxings los lives los vídeos de siempre las reseñas y todo el vicio semana tras semana a